Debido a que los fármacos pueden afectar al estado nutricional del individuo a través de la alteración de los procesos de ingesta, absorción, metabolismo y excreción de los nutrientes, y de la misma manera que los nutrientes pueden afectar los fármacos, es necesario prestar atención a las personas más susceptibles como son niños, embarazadas y personas de la tercera edad, toda vez que esta situación puede dar lugar a una deficiencia nutricional, destacó Dalia Magaña-Ordorica. La docente e investigadora de la Facultad de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa manifestó. Cuando son necesarios el consumo de ciertos medicamentos, pues sí debemos tomar en cuenta ciertos factores para tener el éxito vaya del mismo. Una vez diagnosticado el padecimiento, pues la persona o el paciente se somete a cierto tipo de fármacos y es muy necesario que seamos muy observadores de ciertos síntomas que aparecen junto con la administración de ellos. Detalló que existen algunas poblaciones más susceptibles de sufrir interacciones por la ingesta de algunos fármacos. Por ejemplo, adultos mayores que generalmente consumen uno, dos o más fármacos al día y que precisamente esta polimedicación puede conducirles a un efecto en su estado nutricional. También los niños es necesario que tengamos vigilancia sobre algunos de los síntomas con ellos, sobre todo algunos que no quieren comer por el efecto del medicamento. Efectos, por ejemplo, en el sabor, en el olor, la salivación, boca reseca, que son algunos de los efectos que pueden tener ciertos medicamentos. Y con ello, pues rechazar el consumo de alimentos, mujeres embarazadas y pacientes con enfermedades crónicas. Sobre los síntomas que aparecen con la ingesta de algunos fármacos, esto fue lo que dijo Magaña Ordórica. Cuando el medicamento o los fármacos afectan el estado nutricional, lo primero que podemos observar es una disminución de la ingesta de ciertos alimentos o un aumento del apetito, por ejemplo. No todos los medicamentos van a causar estos mismos efectos, pero, por ejemplo, aumento de apetito lo asociamos con algunas anfetaminas, tratamientos, por ejemplo, para tratar la hiperactividad, la ansiedad, entre otros. También algunos medicamentos anticonceptivos orales pueden aumentar el apetito en ciertos pacientes. Y por otro lado, va a haber algunos medicamentos que disminuyan la ingesta de ciertos nutrimentos y con esto va a conducir al paciente a un estado de malnutrición. La especialista apuntó que el médico es el único profesional facultado para preinscribir medicamentos, por lo que él será quien valore la duración del tratamiento, los tipos de medicamentos prescritos, por lo que es importante permanecer atentos a las reacciones que se generan alrededor de lo recetado. Con imágenes de Aurora Díaz, reporto para Informativo Guas, Concepción Quintana.